Un particular solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional una copia certificada del proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta fundado. Es evidente que la ciudadanía requiere estar enterada de los pormenores para disipar cualquier suspicaza o duda sobre este proyecto. Las solicitudes de información son el medio que permite a cualquier interesada o interesado preguntar sus dudas y acceder a dicha evidencia documental. La transparencia y las cuentas claras son el mejor antídoto contra las malas prácticas. Que las personas tengan acceso a la información pública para prevenir posibles desvíos de fondos o mala gestión. Que la ciudadanía pregunte, se cuestione y juzgue si el gobierno está haciendo bien o no las cosas. Esta ponencia propone revocar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional e instruirle a emitir a través de su comité de transparencia el acta confirmando la clasificación de los nombres del personal de la empresa ADP Ingenierie que participaron en la elaboración del plan maestro requerido y la entrega al particular.